Hola, muy buenas tardes. Al nombre del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de CERLAC de York University, les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Miguel González y yo soy profesor asistente del Programa de Desarrollo Internacional de la Universidad de York. El panel de hoy, titulado Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencias y Desafíos de Implementación, es un panel que reúne a un grupo de especialistas en derecho de la región latinoamericana, quienes contribuyen al libro titulado Los casos de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, editado por la doctora María Luisa Costa. Este panel es de alguna manera un prelanzamiento de ese volumen. El 10 de diciembre de 1948, hace 75 años, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración de Derechos Humanos, estableciendo que los principios de libertad, justicia, paz en el mundo, tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todas las personas. En CERLAC nos complace presentar este panel para conmemorar tan importante ocasión. A continuación, Francisco Javier Fonseca leerá un reconocimiento a la tierra y el territorio indígena, una práctica adoptada en años recientes en la Universidad de York para honrar a las primeras naciones donde se encuentran establecidas la sede de la universidad. Francisco Javier Fonseca es estudiante de maestría en Estudios del Desarrollo en la Universidad de York. Sus intereses de investigación son la cultura y el desarrollo económico, la transparencia, la rendición de cuentas. Francisco está investigando sobre el populismo, autoritarismos y ataques a la libertad de prensa en México. Francisco, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor. La Universidad de York reconoce que muchas naciones indígenas tienen relaciones duraderas con los territorios en los que se encuentran los campos de la universidad y que estas relaciones preceden al establecimiento de la universidad en dichos territorios. El área conocida como Ticaronto ha sido cuidada por la nación Anshinabek, la confederación Odenoshini y Uronwelant, y es ahora hogar de muchas comunidades de las primeras naciones, los Inuit y los Metis. Reconocemos a los actuales titulares del tratado, los misisagas de Credit First Nation. Este territorio está sujeto al pacto del cinturón Wampum, plató con una cuchara, un acuerdo para compartir y cuidar pacíficamente la región de los grandes lagos. Siendo esta una reunión virtual, les pedimos que desde los respectivos lugares de donde participan, reconozcan la presencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes y sobre la importancia de su legado y el respeto a sus derechos en la construcción de sociedades más inclusivas en las Américas. Gracias. Muchas gracias, Francisco, por esas palabras. A continuación, a mí me gustaría presentar a la doctora María Luisa Costa, quien va a hacer una introducción a la obra, que es el tema del panel del día de hoy. La doctora María Luisa Costa es doctora en Derecho y maestra en Derecho comparado por la Universidad de Iowa. Además, tiene una maestría en Recursos Naturales y Medio Ambiente por la Universidad de Barcelona. También un posgrado en Gestión, Administración Pública y Régimen de Autonomía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella es abogada por la Universidad Externado de Colombia y actual coordinadora y fundadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, CALPI. La doctora Costa se ha desempeñado como profesora asociada en el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana UCA y como presidenta de la Academia de Ciencias de Nicaragua entre el 2018 y el 2022. Sus líneas de investigación son derechos territoriales y el acceso a los recursos naturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. Fue abogada nacional del caso de la comunidad indígena mayagna Sumu Aguastigny versus Nicaragua hasta la emisión de la sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 31 de agosto del 2023. Esto creo que no está correcto la fecha, pero doctora, tiene usted la palabra para que nos hable un poco de la presentación del libro. ¿2003? 2003. Ok. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, quisiera buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por atender a nuestra invitación a este webinario. Quiero agradecer al Centro de Investigación sobre América Latina, CERLAC, de la Universidad de York, Canadá, en la persona de Miguel, de nuestro colega Miguel, que también es coautor del libro por brindarnos esta plataforma virtual y académica para la realización de nuestro webinario titulado Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencias y Desafíos de Implementación, el mismo que constituye el prelanzamiento del libro que hemos editado y ha sido titulado Los casos de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También, muy especialmente, queremos agradecer a los y las autoras del libro, sin cuya invaluable y generosa contribución este no hubiera sido posible. Los y las autoras del libro son docentes universitarios y destacadas profesionales de Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Chile, Argentina y, por supuesto, Nicaragua. El libro es, la idea del libro es analizar cada sentencia emitida por la Corte con relación a Nicaragua desde la perspectiva nacional e internacional. Para lo que 12 autores hemos analizado los seis casos sobre los cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sentencia con respecto del Estado de Nicaragua, lo que ha ocurrido en las últimas dos décadas. El libro tiene un fin eminentemente académico, ya que aún no existía un análisis de estos casos en una sola obra. Esperamos así contribuir al estudio y a la difusión de los derechos humanos, así como a la mejor comprensión del papel que juega la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo en Nicaragua, sino en el resto del continente americano y más allá. Debido a la diversidad de temas que analiza y ha analizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto de Nicaragua, los que van desde la obligación internacional de los Estados a realizar una investigación seria e imparcialidad, como en el caso de Jenny Aguastini-Lacayo versus Nicaragua. A proteger y garantizar los derechos a la tierra y territorio de los pueblos indígenas, como en el caso de la comunidad mayacna sumo de Aguastini versus Nicaragua. Los derechos y la participación política de los pueblos indígenas, como en el caso de Yatama versus Nicaragua. El reconocimiento y la protección estatal de las personas defensoras de derechos humanos, como en el caso Acosta y otros versus Nicaragua. La necesidad de abstenerse del uso excesivo de la fuerza policial, como en el caso Roche Azaña versus Nicaragua. Y garantizar el acceso a la justicia en casos de abuso sexual contra niñas menores de edad, como en el caso de BRP, B, P, C y otros versus Nicaragua. Todos temas que enfatizan la necesidad de que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales de respeto, protección y garantía de los derechos humanos de todos los ciudadanos y de todas las personas en su jurisdicción, sin discriminación alguna y protegiendo la dignidad humana. Acciones que constituyen la columna vertebral del derecho internacional de los derechos humanos. Estamos conscientes de que actualmente Nicaragua se encuentra bajo una profunda crisis de derechos humanos, lo que dificulta la debida implementación de las sentencias. Pero también sabemos que las sentencias del más alto tribunal de derechos humanos que constituye la Corte Interamericana trascienden a momentos y situaciones meramente coyunturales de los estados y éstas prevalecerán en el tiempo. Esperamos tener listo y disponible en versión digital el libro, los casos de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el primer trimestre del 2024, para lo que realizaremos un lanzamiento con la participación de los autores que hoy no pudieron acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Acosta por presentar esa visión general del propósito del libro y de los casos que ahí se discuten. Yo tengo el gusto de presentar a continuación al grupo de panelistas que va a hablar de los distintos casos a los que se refirió la doctora Acosta. Y vamos a iniciar con el caso Jenny Lacayo versus Nicaragua, que va a ser presentado por el nicaragüense abogado William Montalbán Cornejo. William es licenciado en Derecho por la Universidad Politécnica de Nicaragua y actualmente estudiante de la Especialización en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad de Bolonia en Italia. Además él es estudiante de maestría en Leyes en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University Washington College of Law. Él además es ex pasante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente entiendo que William es consultor para la organización de litigio internacional de Derechos Humanos y miembro voluntario en la Iniciativa Americana por la Justicia. William tiene diez minutos para hablarnos del caso Jenny Lacayo versus Nicaragua. Muchas gracias José Miguel. Muy buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada agradezco la participación de cada uno de ustedes, así como también agradezco particularmente la invitación que me hizo la doctora María Luisa Costa con el profesor Mario Isaias Torres para participar como co-doctor de este libro. Para mí es un gusto compartir la presentación de este libro en un día tan especial en el que estamos conmemorando el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue ayer con personas con las que he compartido en otros espacios. Por ejemplo, algunos de ellos han sido mis maestros y ya lo refería anteriormente como el profesor Franco Gatti, la profesora Liliana Ronconi y también el profesor Marcelo Truc. Mayor preámbulo, les comento que en esta ocasión, como ya ha mencionado José Miguel, he escrito un capítulo referente al caso de Jenny Lacayo, al cual he titulado Caso Jenny Lacayo, 33 años en impunidad. En ese sentido, si bien este caso contra Nicaragua fue el primero que se ventiló ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también es muy importante porque fue el primer caso en donde la Corte Interamericana desarrolló el estándar del plazo razonable, en esta ocasión no he puesto el foco sobre el impacto que ha tenido el caso a nivel internacional, por ejemplo, con el desarrollo de la jurisprudencia, sino que he puesto el foco en cuanto al impacto que ha tenido a nivel nacional. ¿Qué pasó con las medidas de reparación ordenadas por la Corte? Y es que en ese sentido hay que entender que el caso tuvo, a mi parecer, un error algo particular de la Corte Interamericana al momento de analizarlo y dictar la sentencia. Esto debido al contexto en el que se enmarca el caso. Como saben, no se puede entender un caso sin conocer su contexto, contexto. No hay historia sin contexto. En ese sentido, comentarles que Jenny Lacayo, el joven Jampo Jenny Lacayo, fue asesinado a finales de octubre del año 1990 y en ese periodo Nicaragua estaba pasando de una transición de la guerra a la paz. En ese periodo, además, se ventilaba muy a menudo este tipo de casos en el fuero militar, la jurisdicción militar. Por ello, es que el caso de Jenny Lacayo a nivel nacional empezó a ventilarse en el fuero militar y la normativa de la jurisdicción militar señalaba que, en cuanto a la valoración de la prueba, los jueces militares iban a atender a la conciencia sandinista. Entonces, bajo ese supuesto, la representación de la víctima llegó a la Corte, a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana, alegando que se habían vulnerado los derechos a las garantías judiciales por la falta de un juez competente e imparcial, juez competente independiente e imparcial, por la vulneración a la igualdad ante la ley, por la vulneración a la protección judicial. Pero, sorprendentemente, la Corte Interamericana determinó que el Estado no era responsable en cuanto a la presunta vulneración a la garantía a un juez independiente e imparcial. Por el contrario, la Corte Interamericana únicamente declaró responsable el Estado de Nicaragua por haber vulnerado la garantía del plazo razonable, que, como les comentaba, fue la primera vez en que se mencionó esto. ¿Por qué vulneró el plazo razonable? Porque la Corte Suprema de Justicia no había dictado una sentencia respecto a un recurso de casación interpuesta en un plazo razonable. Sin embargo, más allá de haber declarado responsable del Estado de Nicaragua por esto, creo que la Corte Interamericana perdió una gran oportunidad para pronunciarse y proponer cambios estructurales en el sistema de justicia. Esto conllevó, en otras palabras, a la impunidad del caso. ¿Por qué razón? Porque la Corte Interamericana únicamente dictó una medida de reparación y esa medida de reparación fue de carácter pecuniario, una indemnización. ¿Por qué? Por el retraso procesal que había conllevado que la Corte Suprema de Justicia no haya dictado sentencias sobre el recurso de casación en un plazo razonable. Como no declaró responsable el Estado de Nicaragua por la falta de garantía judicial en el proceso, no determinó, por ejemplo, una medida de reparación destinada a sancionar y a investigar, sancionar y juzgar a los responsables bajo una debida diligencia. En ese sentido, pues, meses después, evidentemente, el Estado de Nicaragua cumplió con la medida de reparación y, a la vez, como no había una orden de la Corte Interamericana para juzgar a estos responsables, la Corte Suprema de Justicia vino y liberó, absolvió a los autores de este suceso. Entonces, esa liberación, esa liberación de las personas no conllevó a que se contradijera con el fallo de la Corte Interamericana, pues, porque la Corte Interamericana no había ordenado el juzgamiento de estas personas. Es por esa razón que incluso la Comisión Interamericana, en un acto sin precedente hasta ese momento, interpuso ante la Corte Interamericana un recurso de revisión de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque señalaba que, posterior a la emisión de la sentencia de la Corte en 1996, se había absuelto a los sujetos que habían asesinado al joven Jenny la calle. La Corte Interamericana resolvió este recurso de revisión declarándolo improcedente, debido a que consideró que eran hechos nuevos posteriores a la resolución de la sentencia de fondo. El juez Augusto Cantado, que está en paz, concuerda con mi tesis y señaló que, a su criterio, este era un error de la Corte Interamericana, porque precisamente esa absolución de los autores del caso determinaba o ejemplificaba la continuidad de la violación de los derechos humanos procesales de la víctima y sus familiares. Luego de haber declarado improcedente el recurso de revisión, el Estado de Nicaragua procedió a pagar la indemnización y, consecuentemente, la Corte Interamericana, sin mayor preámbulo, ordenó el archivo del caso, sin haber conseguido justicia, verdad y reparación para los familiares de Joven, Jenny la calle. Como saben, cuando hay impunidad, hay repetición de los hechos. Entonces, como les decía al inicio, esta fue una gran oportunidad que perdió la Corte Interamericana para proponer cambios al sistema judicial de Nicaragua. Cambios que al día de hoy todavía no se han manifestado, debido a que todavía hay problemas con el tema de la independencia e imparcialidad judicial. También cabe resaltar que la Corte Interamericana, más adelante, en otros casos, sí determinó que juzgar este tipo de casos bajo una jurisdicción militar es totalmente inconvencional. Afortunadamente, de manera indirecta, parece que la Corte sí reconoció como el error que tuvo y lo trató de remendar en otro tipo de casos para evitar que sucediera este tipo de situaciones. Sin más, teniendo en cuenta que solo fue una medida de reparación de carácter pecuniario, pues, y que el Estado la cumplió, que se quedó el caso en impunidad, el análisis lo centré meramente en ese tipo de situaciones. Corrupción, impunidad y la falta de avance en la justicia. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación, William. Por supuesto que vamos a tener un espacio al final para preguntas y respuestas con la audiencia. Así es que les pido, por favor, guardar por ahora sus preguntas a la audiencia. Las pueden ir poniendo en el chat, en la sección de preguntas y respuestas. Nosotros vamos a estar monitoreando y vamos al final dejar un tiempo para ese intercambio. Muchas gracias nuevamente. Vamos ahora a pasar a otro caso importantísimo, que es el caso Roche, Azaña y otros versus Nicaragua. Y para la presentación de este caso, vamos acá, tenemos a Eileen Cruz Rojas. Bienvenida, Eileen. Y yo solo quiero leer un párrafo de quién es Eileen. Ella es licenciada en Derecho con una maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, ambos por la Universidad Centroamericana UCA de Managua. Se desempeñó como fiscal del Ministerio Público de Nicaragua durante 13 años en las unidades de crimen organizado, justicia penal especializada de adolescentes y delitos contra la violencia de género. Eileen es defensora de presos políticos en Nicaragua a partir del 2018 y se ha dedicado a la investigación de casos de violencia, violencia sexual a personas presas políticas y actualmente cursa la maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de La Paz. Eileen, bienvenida nuevamente y tienes 10 minutos aproximadamente. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Antes quiero agradecer a la doctora María Luisa Costa por la invitación a participar el día de hoy. Efectivamente, como usted lo ha señalado, me corresponde el análisis de la sentencia Roche, Azaña y otros versus Nicaragua, específicamente al cumplimiento por parte del Estado de Nicaragua en relación a la sentencia. Esta sentencia fue dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 18 de noviembre del año 2020. Fueron unos hechos ocurridos el 14 de abril de 1996, cuando una furgoneta en la que transitaban a bordo aproximadamente 30 personas migrantes fueron interceptados en tres retenes policiales por miembros de la Policía Nacional, habiendo un uso excesivo de la fuerza, donde, y totalmente desproporcional, donde perdió la vida horas después de los hechos la víctima Pedro Roche y Azaña, y de igual manera resultó lesionado su hermano, la víctima Patricio Roche Azaña, quien producto de esto permaneció durante siete meses hospitalizado en Nicaragua, en un hospital en el departamento de Chinandella. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que no se acreditó la legalidad ni la finalidad legítima, ni la absoluta necesidad, ni proporcionalidad en relación al uso excesivo de la fuerza por parte del Estado de Nicaragua. En este sentido, la Corte determinó que se violentó lo que fue el derecho a la vida de la víctima Pedro Roche Azaña, y en el caso de Patricio Roche Azaña se violentó el derecho a la integridad personal, y en relación a ambas víctimas se violentaron lo que fue los derechos a la garantía judicial y a la protección judicial. En este sentido, se determinó en la sentencia de la Corte Interamericana, medidas de satisfacción, de las cuales consistían, entre ellas, publicar en la Gaceta, Diario Oficial de Nicaragua, la integridad de la sentencia, así como publicarla en un medio de circulación nacional. En este sentido, el Estado de Nicaragua no ha publicado la sentencia en la Gaceta, y en un medio de circulación nacional contrario a ello, producto de la crisis sociopolítica existente en Nicaragua. También el único medio de comunicación escrito fue cerrado en el dos mil veintiuno, como es el diario La Prensa, posterior a la a la que fue dictada la sentencia. Únicamente dentro de las medidas de satisfacción la que ha sido cumplida es la publicación por parte del Estado en un sitio web, que en este caso por la parte de la Procuraduría General de la República. Es el único cumplimiento que ha hecho el Estado en relación a las medidas de satisfacción y en relación a la sentencia. En relación a las medidas de reparación, se ordenó la indemnización para las víctimas, en este caso para Patricio Roche Azaña, que es la víctima sobreviviente, y para los padres de Pedro Roche Azaña, sin embargo, ha existido un incumplimiento total por parte del Estado de Nicaragua. En cuanto a la garantía de no repetición, se determinó la obligación estatal de realizar un plan de capacitación sobre estándares del uso de la fuerza dirigido a miembros de la policía y del ejército de Nicaragua. Sin embargo, el Estado de Nicaragua nunca ha informado en cuanto a si se ha realizado un nuevo diseño curricular en las academias, tanto dirigida a estudios policiales y estudios militares sobre la formación del personal policial y militar para las determinaciones que hizo la corte. Se ha, a través de esta investigación, se ha verificado que en el centro de enseñanza militar únicamente se imparte una materia de derecho internacional de los conflictos armados que no tiene ninguna vinculación con lo señalado por la corte. En este sentido, también se ha dictado lo que fueron el análisis, se realizan lo que son los análisis en materia legislativa en relación a la sentencia. En este se refiere que se violentó el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. Haciendo un análisis del contexto histórico, estos hechos fueron juzgados por el Código de Instrucción Criminal en Nicaragua, que se encontraba vigente al momento de los hechos en 1996-1997. Era un código que se encontraba vigente desde 1901 y que establecía que los casos eran juzgados por tribunal de jurado y que no estaban obligados los miembros del tribunal de jurado a dictar ninguna o a emitir ninguna motivación por la causa en que se dictara un veredicto de inocencia, a como se determinaba en ese entonces. De igual manera, un veredicto de un tribunal de jurado era inapelable. En este sentido, en relación a la materia legislativa, en Nicaragua existió una reforma, existió una reforma procesal penal en el año 2001, donde continuó la figura del tribunal de jurado. Existieron pequeños avances en relación a determinarse que cuando un tribunal de jurado emitía un veredicto de no culpabilidad por razón, por considerar que existía un eximente de responsabilidad, sí se podía señalar únicamente la razón sin fundamentarlo. Igualmente quedaban las víctimas sin una protección judicial en el sentido de que al dictar un veredicto de culpabilidad no se fundamentan, además de no fundamentarse las razones, no existe el derecho a recurso, es decir, no existe ni el derecho al recurso de apelación, ni mucho menos al recurso de casación. Otros aspectos que sí es importante señalar es que a través de esa reforma se determinó de que se podía recurrir de actividad procesal defectuosa cuando existiese alguna circunstancia en relación al tribunal de jurado de cohecho, de coacción o algún acto de violencia. Sin embargo, la misma norma procesal penal queda con el vacío porque no está establecido ni mucho menos reglamentado cuál es el procedimiento que se debe de seguir ante una supuesta situación de cohecho, violencia o de coacción en relación a los miembros del tribunal de jurado. En relación también a lo que se refirió en materia de reforma legislativa, ya una vez cuando se encontraba este caso en la etapa de fondo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se dio una reforma al Código Penal de Nicaragua específicamente donde se señalaba que todos los delitos relacionados contra la vida, es decir, asesinatos, parricidios, homicidios, iban a ser exclusivamente conocidos a través del tribunal de jurado, lo que sí permite en este sentido que las víctimas en caso de un fallo desfavorable puedan recurrir de apelación o casación según procede del caso. En razón, al cumplimiento del Estado en materia administrativa, han continuado disposiciones violatorias en relación a personas migrantes como eran efectivamente estas víctimas, ciudadanos ecuatorianos. En el 2012 se ha constatado que de parte de la Dirección de Migración y Extranjería de Nicaragua se emitió una orden de realizar un cobro de 150 dólares de Norteamérica a personas de Venezuela y Haití que transitaban por Nicaragua con destino hacia Estados Unidos. De igual manera, se pudo constatar que durante el periodo de la pandemia en el año 2020 hubo devolución de aproximadamente 528 ciudadanos indocumentados y que se quedaron varados entre la frontera de Nicaragua y Costa Rica. En lo que se refiere a materia judicial, donde se ha constatado que se ha violentado las garantías judiciales, en este caso para las víctimas, para la víctima sobreviviente Patricio Rocha Saña y para los padres de la víctima Pedro Rocha Saña, se realizó un análisis comparativo con un caso ocurrido en el año 2018, un caso ocurrido durante la crisis, ocurrido específicamente en junio del 2018 del menor Taylor Lorillo, quien falleció en la ciudad de Managua cuando se encontraba en brazos de su padre y en presencia de ambos padres, de su padre y madre respectivamente, fue privado de la vida. En este caso se aperturó un proceso penal en contra de determinadas personas, sin embargo, los padres de la víctima Taylor Lorillo no pudieron comparecer al proceso precisamente por un exilio debido a la persecución por el hecho de pedir justicia en este caso. Comparándolo con el caso Rocha Saña, los padres de la víctima Pedro Rocha Saña nunca fueron notificados y nunca lograron comparecer durante ninguna etapa del proceso penal. De igual manera, en una audiencia preparatoria de exclusión de prueba, una juez de distrito penal excluyó la declaración testifical de la madre de Taylor Lorillo. Es decir, la señora tenía todo el derecho de comparecer como víctima colateral, es decir, como representante de su hijo y además era testigo de los hechos y fue excluida. De la misma forma que en un proceso, en el caso de Pedro Rocha Saña, sus padres fueron excluidos totalmente y que fueron notificados inclusive un año después de la sentencia dictada por un juez, en este caso de Chinandella. En ambos casos, pues concluimos que se violentó lo que es el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y en este caso se ha producido un sufrimiento adicional por parte de las acciones y omisiones del Estado. En este sentido, la sentencia ha sido incumplida por parte del Estado de Nicaragua, donde se ha señalado de que el Estado de Nicaragua se le otorgó un año para presentar información sobre el cumplimiento, luego una prórroga y ellos desconocieron diciendo que estaban revestidos de soberanía. Sin embargo, ellos dijeron, mostraron desavenencias en relación a la sentencia más de un año después, cuando la misma Corte establece que son dentro del plazo de 90 días y tienen alguna observación. Muchas gracias. Muchas gracias, Eileen. Y nuevamente quería yo recordarle a la audiencia de que vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Así es que les pido ya, por favor, si pueden ir avanzando sus preguntas, las vamos a ir aquí reuniendo. Eileen, muchas gracias también por la excelente documentación del caso y el elemento comparativo también que incluyes en el artículo. Para recordarle a la audiencia, estamos escuchando presentaciones que se basan en capítulos específicos sobre distintos casos en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sentencia respecto a Nicaragua en distintos casos contenciosos. El siguiente caso se refiere a la comunidad indígena mayagna de Aguastigni versus Nicaragua. Y para esta presentación tenemos al colega Álvaro Baca. Álvaro Baca es abogado nicaragüense por la Universidad Internacional de América Latina, Unival. También tiene un máster, una maestría en Derecho, especializado en Derecho Internacional de la Energía, Recursos Naturales y Pueblos Indígenas por el Colegio de Leyes de la Universidad de Oklahoma. Álvaro es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oklahoma entre el 2009 y el 2022, impartiendo la clase Clínica Internacional de Derecho Indígena. Sus líneas de investigación son derecho a la tierra, a la preservación del medio ambiente, al agua potable, segura y limpia, a la personalidad jurídica y al uso del mercurio en minería de oro artesanal y de pequeña escala en territorio indígena. Entonces le damos la bienvenida a Álvaro. Tienes 10 minutos aproximadamente para presentar el caso Aguastigni versus Nicaragua. Muchas gracias José Miguel. También quería reiterar mi agradecimiento a la doctora Mara Luisa Costa, que desde que yo era estudiante de derechos estaba leyendo sus artículos, sus ponencias, entonces como una fuente de inspiración en el derecho indígena para mí en este caso. Mi ponencia va a ser en referencia a mi experiencia personal que tuve con el caso de Aguastigni. Esta comenzó en Managua en abril del 2022. Me tocó asistir en esa época por parte del Estado de Nicaragua a la primera reunión para la implementación de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso de Aguastigni. La reunión se dio en la sede de la Cancillería de esa época. Asistía por parte de la sede H. Estaba representada por el profesor Claudio Grossman, miembros de la comunidad de Aguastigni. Es bastante extensa la participación de la comunidad. Y entre los que recuerdo destaca Charlie McLean y Melba McLean. Estaban en esta reunión. Y entre los representantes y asesores de la comunidad estaba encabezada por Jens Anaya y el abogado Luis Piñero Royo. De parte del Estado estaba Cancillería, la Procuraduría, el FICE y la Secretaría de la Presidencia. En esta reunión, aparte de los actos y introducciones protocolarias que se hacían de parte tanto de la Comisión como del Estado, se acordó crear dos comisiones. La Comisión 1, que era para atender lo que ordenaba la Corte al Estado, que era sobre invertir por concepto de reparación del daño inmaterial en un plazo de 12 meses, la suma de $50,000 en obras o servicios de intereses colectivos en beneficios de la comunidad de Aguastigni, de común acuerdo con la comunidad y bajo la supervisión de la Comisión Interamericana. Todo de conformidad con el párrafo 67 de la sentencia. En la Comisión 2, que era la más complicada, que era para la delimitación, demarcación y titulación, todo también de conformidad a la párrafo 153 y 164 de la sentencia. Estas comisiones tenían enormes retos, ¿verdad? Tomando en consideración, como hacían referencia los colegas siempre, al contexto de esta sentencia. No había ningún antecedente previo a esta sentencia, la primera en Nicaragua, creo que en toda Latinoamérica, bajo la Corte Interamericana en este tema. Por lo que estábamos conscientes de que no iba a ser nada fácil llevar a cabo la implementación de la misma. Pero se trabajaba en este sentido en estas comisiones. Como abogado joven en esa época, estaba muy entusiasmado, con mucho interés de aprender de esta sentencia internacional y sacar el mayor provecho. Lamentablemente no era para todos los del equipo del Estado, ¿verdad? Esta misma positividad y entusiasmo por llevar a cabo la implementación de la sentencia. Sobre todo los abogados que eran de parte del Estado, los mayores, que me di cuenta que tenían poca información sobre el tema del derecho indígena y casi siempre en sus intervenciones, tanto con la comisión, con los asesores de la comunidad, recorrían alegatos de iniciales del caso que no venían al caso, ¿verdad? Pero ya estaban como estancados en hacer repetitivamente alegatos que ya no venían al caso sobre la sentencia. Sin embargo, la paciencia y profesionalismo de los asesores de la comunidad, en este caso, Jens Anaya y Luis Priñero Royo, ayudaron en gran medida al avance un poco en el tema y presentando propuestas de parte de la comunidad. Por ejemplo, en el caso para la inversión de los 50 mil dólares, aparte, quería mencionar durante estos más de 10 años que he tenido de viajar por Latinoamérica para investigar sobre temas indígenas con estudiantes de derecho, he notado que siempre este problema existe, la falta de comunicación con la comunidad y la ideología, ¿verdad? Ellos tienen un concepto muy propio de acuerdo a su cosmovisión y la parte del Estado tiene otra muy distinta. Entonces, cuando decimos en qué íbamos a invertir los 50 mil dólares, la comunidad tenía una propuesta totalmente distinta a la que el Estado propugnaba. Eran, como decía, las comunidades tenían sus propias necesidades, prioridades, que ellos en ese sentido hacían esta propuesta. Y el Estado, lo más cómodo y lo más tradicional para hacerlo de manera más simple. De manera que los asesores de la comunidad, de manera estratégica, hicieron que escribiéramos las dos partes propuestas, en qué sentido se podía hacer la inversión de los 50 mil dólares. Y se acordó, de mutuo acuerdo, en la creación de un albergue para los estudiantes de la comunidad Agustini que iba a estar con sede en Bilbo y Puerto Cabeza, para estudiantes que venían de las comunidades a estudiar a Puerto Cabeza y que tuvieran un lugar donde quedarse. Este albergue estaba completamente funcional, con electricidad, agua potable, utensilios de cocina. Era como un internado, parecido a camas para dormir. Creo que tenía capacidad para albergar a unos 50 estudiantes más o menos para que pudieran vivir ahí. Tenía un espacio para que cultivaran verduras, alguna fruta. Obviamente nunca es suficiente para la comunidad. Se consiguió algunas máquinas de coser para impartir talleres de costura. Eso se hizo después. Pero un poco de esto. En esta etapa, obviamente, o de nuevo, se miraba las diferencias de cosmovisión que se tenían. Se mencionó que tenía que ser un plazo de 12 meses. No se pudo cumplir en los 12 meses por varios factores, pero uno de los que afectaron seriamente el cumplimiento de los 12 meses fue el clima en Puerto Cabecese de mucha lluvia en gran parte del año. Entonces, hacía difícil que la construcción se cumpliera en los 12 meses. Se pagó una multa sobre esto por el atraso, pero se llevó a cabo. En este sentido que hacía referencia a las diferencias que hay siempre entre las comunidades indígenas y el Estado para cualquier tema que se quiera abordar, siempre va a haber una gran diferencia porque el Estado nunca tiene los canales apropiados y mayormente la disponibilidad para escuchar y preguntarles qué es lo que ellos quieren. Y quería hacer referencia, en este caso, a Surinam, que es que me ha tocado un poco trabajar de cerca, que hasta la fecha, el caso de Agostina fue en 2001 y Surinam tiene tres casos, que fue Moiguana 2005, Pueblo Saramaca 2007 y Pueblo Caliñalocono 2015, solo para mencionar uno, porque hay muchos otros más. Pero todavía hacen referencia a la creación de un mecanismo efectivo para delimitar, demarcar, titular sus territorios tradicionales. Perdón. Sus territorios tradicionales, esto en el caso de Moiguana 2005, hasta la fecha, en los registros de la Corte Interamericana, estos temas están pendientes de Surinam. 2007, Pueblo Saramaca, igual, cumplimiento para, incumplimiento para delimitar y otorgar títulos de territorio de los miembros del Pueblo Saramaca de conformidad con su derecho constitucionario a través de consultas previas. No hay un acuerdo sobre esto. Continúan, el Estado hace una propuesta que nada tiene que ver con lo que dice la sentencia y obviamente el Pueblo Saramaca en este caso no lo acepta. Pero en este, en estas diferencias, desde el 2007 no ha habido ningún avance. Y el último que fue también de Surinam, el Pueblo Caliñalocono 2015, se reitera otra vez en uno de los puntos de la sentencia. Se ordena al Estado delimitar, demarcar y otorgar título colectivo al territorio tradicional de los miembros del Pueblo Caliñalocono para garantizar el uso efectivo que asisten a los pueblos tribales en la zona. Tampoco se ha llegado a un acuerdo sobre este tema. En la Comisión 2, que era una, estaba dentro de la más complicada por la limitación, de Nicaragua, estamos regresando a un nuevo caso de Aguastegni. En la Comisión 2, que era la demarcación y titulación de los miembros de la comunidad indígena, era todavía más difícil por el grado de complejidad que esto mostraba y el Estado tenía tres principios rectores de resistencia que los plasmaba y el primero tenía que ver con el carácter específico del procedimiento de delimitación, demarcación y titulación. Recordemos que no existía el procedimiento dentro del derecho interno de Nicaragua y además involucraba a otros poderes del Estado como la Asamblea Nacional y casi siempre nunca ha habido un consenso entre los poderes del Estado, mucho menos en estos temas. Las reuniones entre ellos, entre esto, la Asamblea y la Presidencia para abordar este tema eran totalmente extensas, complejas y muy poca efectiva. No había ningún avance en este tema, solo se dedicaban a discutir un tema estéril, pero no había ningún avance de ninguna forma. El Estado, en este caso, a los asesores de la comunidad, lo que hacía eran propuestas genéricas sobre el tema para demarcar titular y delimitar las propiedades. Finalmente, se logró, después de mucho tiempo de conversaciones, se acordó otorgar un título de propiedad comunal indígena de la comunidad Agustines que contempló los criterios establecidos en la sentencia. Esta fue una estrategia muy hábil de parte de los miembros de los representantes legales de la comunidad porque había una resistencia fuerte del Estado hasta que incluyeron la parte que contempla los criterios establecidos en la sentencia. Esto como que permió un poco la resistencia del Estado y aceptó esos términos. El segundo principio de resistencia que tenía el Estado era la participación plena de la comunidad. el hecho de sentarse con los miembros de la comunidad visitar la comunidad era todo un desafío para las autoridades del Estado ya que nunca realmente se habían tomado en cuenta este tipo de hechos ¿verdad? visitar a una comunidad atender sus asambleas porque es una forma estructural que ellos tienen como disputen los temas. esto yo podía ver las caras de los funcionarios que estaban totalmente cansados tanto física como mentalmente puesto que las presentaciones lo hacían los líderes de la comunidad en Sumo Mayanna y luego había una traducción al español esto llevaba muchísimo tiempo entonces el Estado en esto no hacía ninguna propuesta solo hacía el saludo protocolar y el despido por el tiempo tanto que se llevaba el tercer principio y último era tomar en consideración el derecho constitucionario valores uso y costumbre de la comunidad tampoco existía un antecedente sobre este tema igualmente fueron los representantes legales de la comunidad que hicieron propuestas al Estado para que este tema finalmente aceptó los términos más siempre ajustándose a los términos de la sentencia de la Corte esto demuestra que el Estado siempre tiene resistencia para cumplir cumplimiento de la sentencia como han mencionado los colegas anteriores y todavía continúa existiendo no solo en Nicaragua sino que en toda Latinoamérica eso sería parte de mi presentación y agradezco nuevamente la oportunidad muchas gracias nuevamente y disculpen estoy siendo muy exigente con el tiempo pero les agradezco realmente que están tomando diez minutos inclusive menos así es que eso nos va a dar un balance al final pero muchas gracias por observar el tiempo ahora hay dos casos más que nos interesa discutir acá el caso Acosta versus Nicaragua y finalmente Yatama versus Nicaragua tenemos para cada uno de los capítulos que se incluyen en el libro dos autores y autoras que contribuyen de distintas perspectivas a este análisis pero a mí me gustaría simplemente indicar que todos los reportes o las presentaciones que ustedes están escuchando esta tarde se basan en investigación jurídica se basan en análisis comparado del derecho se basan en la inclusión del tema de derechos colectivos e individuales y cubren una amplia gama tanto histórica como de concepto jurídico muy valioso no solamente porque se trata de sentencias paradigmáticas pero sino también porque son sentencias que tienen que ver con una serie importante de derechos y su protección de derechos humanos en el sistema interamericano antes de pasar al caso de Yatama versus Nicaragua le he pedido a la doctora Costa si también podría usted hablar un poco del caso Acosta versus Nicaragua y sé que usted no escribe sobre este tema pero usted es peticionaria víctima entonces si puede darnos un poco de una reflexión sobre el estado de esa sentencia doctora yo iba a hablar sobre el caso Aguastini no bueno a ver que te digo el caso Acosta y otros versus Nicaragua por lo que no saben es sobre el asesinato de mi esposo es un caso de falta de investigación de investigación imparcial de parte del estado porque mi esposo fue muerto en mi casa en nuestra casa y nunca nunca el juez en su investigación nunca relacionó el asesinato de mi esposo con mi trabajo a pesar de que lo primero que yo le dije al juez fue eso que yo estaba llevando unos casos el caso de los callos Perla en el que representaba las comunidades rama y criol y también a las comunidades de la cuenca de la laguna de Perla que son comunidades afrodescendientes y Miskita eso fue en el año 2000 cuando él fue asesinado en nuestra casa y la intención fue pues como evidentemente lo lograron que yo dejara de representar a ese pueblo y me fuera porque además el juez junto a los a los señores Peter Martínez y Peter Socos pues se confabularon en contra mía no investigaron y al contrario en lugar de investigar el asesinato me trataron de vincular al mismo afortunadamente pues la policía produjo las 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 pruebas que vinculaban en realidad a Socos y a Martínez con el asesinato la pistola con la que mataron a mi esposo fue de Peter Socos de Peter Martínez y el hombre el hombre que dirigía el grupo que eran tres era el chofer de de Socos el el asunto fue que nunca hubo una investigación imparcial nunca hubo una investigación seria al contrario según la corte interamericana de derechos humanos dijo que la actuación de los jueces y estamos hablando jueces de primera instancia tribunal de apelaciones y y corte suprema de justicia porque el caso fue en apelación y fue en casación y ninguno de los jueces realmente eh 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 aplicó la ley debidamente entonces eh en ese caso a pesar de esas pruebas verdad eh contundentes de la vinculación de de Socos a a a la persona que asesinó a mi esposo y de la pistola con la que mataron que era de propiedad Peter Martínez a pesar de eso los jueces no encontraron relación entre ellos y el asesinato lo cual es inaudito por lo que la corte dice que la actuación del sistema judicial en Nicaragua fue fue uno eh de complicidad para para dejar en impunidad el caso y eh en el 2017 eh la sentencia establece que deben investigar que el caso de mi esposo debe ser investigado eh como si hubiera ocurrido ayer sin que los plazos hubieran corrido y también en mi calidad de de defensora de derechos humanos eh hemos pedido pues que en el en estos casos que haya un involucramiento de un asesinato de un pariente cercano o de los mismos defensores de derechos humanos siempre el estado debe crear un protocolo de investigación y de protección para los defensores de derechos humanos lo cual implica un reconocimiento del valor que tienen los defensores y las defensores las personas defensoras de derechos humanos en una sociedad democrática y obviamente en este momento pues el estado no está el estado de Nicaragua no ha estado listo para hacer ese reconocimiento ni tampoco para realizar la investigación eh pertinente hicieron algunas cosas parcialmente por como publicar la sentencia como pagarnos una indemnización que desde todo punto de vista es meramente simbólica pero no han cumplido con esos dos puntos que son realmente el corazón de la sentencia pero como decía yo en mi introducción en estos momentos no en estos momentos no no lo harán pero esa sentencia es válida esa sentencia además las cortes actualmente a diferencia que en el tiempo del caso de Jean Paul Jenny versus Nicaragua actualmente la corte tiene unos procedimientos de supervisión de cumplimiento de sentencia y hasta que la sentencia no es cumplida totalmente los casos la corte no lo cierra ¿verdad? entonces estamos en ese impase tenemos el caso totalmente abierto no estamos satisfechos la corte está de acuerdo con que no se ha cumplido totalmente con la sentencia y estamos esperando mejores momentos cuando haya un espacio ¿verdad? democrático cuando haya un sistema judicial independiente en Nicaragua para nuevamente esperar el cumplimiento total de la sentencia de Acosta y otro versus Nicaragua gracias doctora y bueno yo me disculpo porque la puse bajo los focos pero yo creo que muchas de las personas que hoy se han conectado a este webinario y quienes van a escuchar esta grabación se preguntarán ¿verdad? cuál es el estado de la del cumplimiento de la sentencia de la investigación pendiente imparcial sobre el asesinato de Francisco García pero bueno también sabemos que tenemos dos autores autoras escribiendo sobre este tema en el libro ¿verdad? que es Mario Cruz Martínez de México y Tamara Hernández Juárez de Nicaragua entonces en su momento cuando podamos ya estar listos y presentar el libro en su versión final pues estaremos invitándoles a que presenten también su análisis miren estamos bien a tiempo nos falta un caso más están llegando preguntas ya veo que hay preguntas ahí entonces sin más yo lo que propongo pasamos directamente a escuchar a nuestro colega Franco Gatti de Argentina quien va a hablar del caso Yátama versus Nicaragua del cual yo también soy autor de otro capítulo pero por supuesto que prefiero yo en la sesión de preguntas y respuestas quizás agregar algún elemento a la presentación de Franco entonces simplemente voy a presentar a Franco y dejarle diez minutos antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas Franco es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina y máster en Global Rule of Law and Constitutional Democracy por la Universidad de Génova él es especialista en Derecho Público Global por la Universidad de Castilla La Mancha y actualmente profesor por concurso e investigador de la Universidad Nacional de Rosario Franco tienes diez minutos también gracias buenas tardes a todos y a todas buenas tardes para ustedes aquí ya es de anoche en Madrid soy argentino como bien lo dijo José Miguel pero me encuentro circunstancialmente en Madrid haciendo una estancia en la Universidad de Carlos III y les agradezco enfáticamente a la doctora María Luisa Costa a Mario Torres y bueno en este caso a José Miguel por la coordinación del panel por todo el trabajo que han hecho en torno al libro y en torno a la organización de este encuentro virtual efectivamente he trabajado en el contexto del libro el caso Yatama y voy a referirme brevemente a él porque es un caso que además de la singularidad que tiene en cuanto al análisis de los derechos que están en juego allí ha tenido un impacto muy trascendente en todo el hemisferio podríamos decir que ha tenido una repercusión hemisférica contundente por diversas interpretaciones que forjó la corte interamericana en el contexto de esta sentencia y que nos dejan un legado y una oportunidad de reflexión que creo que vale la pena recuperar para decir brevemente o para recuperar o para retomar brevemente los hechos para quienes no lo conozcan vale la pena mencionar que la organización Yatama se originó aproximadamente en la década del 70 del siglo pasado de 1970 inicialmente en el municipio de Huaspán y luego se extendió la región autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua tuvo otras denominaciones pero finalmente ya hacia la década fines de la década del 80 se denominó Yatama y participó electoralmente en diversas elecciones durante la década del 90 elecciones municipales y también obtuvo en ese momento hacia el año 1998 caños de las elecciones regionales en el parlamento regional la forma de participación que adoptaba Yatama en ese marco era la de asociación de suscripción popular es decir no participaba de las contiendas electorales bajo la figura de partidos políticos de los partidos que nosotros convencionalmente conocemos sino de una asociación de suscripción popular que era admitida por la ley electoral vigente en ese momento lo que ocurrió y lo que en gran medida desata este caso es la aprobación de una nueva ley electoral en Nicaragua en el año 2000 en el 24 de enero del año 2000 la ley 331 que no incluyó la figura de las asociaciones de suscripción popular como precisamente sujetos por decirlo de algún modo o agrupaciones habilitadas para participar de las contiendas electorales y para postular candidatos de tal modo Nicaragua con esta ley viró es decir se transformó en un sistema que monopoliza las candidaturas en partidos políticos aunque otros países como Argentina lo tenemos incluso nuestra propia constitución pero que Nicaragua estaba de alguna manera flexibilizado mediante la posibilidad de que los pueblos indígenas por ejemplo participen a través de la figura de asociaciones de suscripción popular en ese marco por supuesto se dieron una serie de reclamos de presentaciones de la de la organización Yatama un derrotero en sede administrativa sobre todo formulado ante el Consejo Supremo Electoral porque se avecinaban las elecciones y tenían que resolver su participación en ese marco el Consejo Supremo Electoral como órgano competente el 18 de julio del año 2000 emitió una resolución mediante la que determinó que una alianza que encabezaban el partido de los pueblos costeños y propio Yatama no alcanzaba uno de los requisitos establecidos por esta ley por la ley 331 que era el requisito relacionado con el cumplimiento con la observación del 3% de firmas requeridas por la ley electoral por supuesto Yatama cumplía con el requisito porque había participado en elecciones previas y había obtenido un número de votos considerable sin embargo fue alcanzada por esta observación hecha por el Consejo Supremo Electoral Los representantes de Yatama formularon las impugnaciones pertinentes esto por supuesto recibió la negativa por parte del Consejo Electoral y luego se transitó una instancia judicial con vaivenes pero que acabó con una resolución del Consejo Supremo Electoral donde se le reconoció personería jurídica a Yatama pero se le permitió participar no de las elecciones sobre las que estamos de alguna manera discutiendo las del año 2000 sino en elecciones posteriores es decir se las privó a Yatama de participar de las elecciones en las que efectivamente tenía intención de hacer lo que eran las inmediatas de tal modo hubo una privación clara de la participación a la contienda electoral de la organización Yatama por requisitos establecidos sobre la nueva legislación que como dijimos fueron además aplicados de una manera arbitraria por parte del Consejo Supremo Electoral esta circunstancia sin perjuicio de que después el Consejo admitió la personería jurídica permitió la participación de Yatama pero la privación a la que me referí recién generó que Yatama junto con organizaciones de la sociedad civil que respaldaron este reclamo formularon una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de abril del año 2001 por supuesto como ustedes conocen la petición transitó por la vía de la Comisión Interamericana y finalmente la Comisión somete el caso a la Corte por entender que se habían violado derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de tal modo llegamos a la instancia de resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con una sentencia del año 2005 donde la Corte condena al Estado de Nicaragua por la violación de derechos establecidos en la Convención y se refiere concretamente y sobre todo a la violación de los artículos 825 y del artículo 23 que es el centro de este fallo los derechos políticos en relación con los artículos 1, 1 y 2 de la Convención y con el principio de no discriminación que está en el artículo 24 además de en el artículo 1, 1 en relación con los artículos 8 y 25 de la Convención la Corte Interamericana se concentra en analizar cómo intervino el Consejo Supremo Electoral y qué oportunidad estuvo la organización Yatama de impugnar esa decisión en ese sentido dice que las resoluciones del Consejo Electoral que privaron por supuesto de la participación de Yatama en las elecciones de noviembre del año 2000 no estaban suficientemente fundadas es decir no cumplían con uno de los requisitos establecidos por la Corte Interamericana y sobre los cuales hay estándares suficientemente desarrollados relacionados con la obligación que tienen los órganos no solo los jurisdiccionales sino también los órganos de la administración pública de motivar sus decisiones esto ha merecido un amplio desarrollo por parte de la Corte pero existe una obligación convencional en el contexto del artículo 8 de los órganos incluso administrativos de motivar suficientemente sus decisiones esta obligación no fue cumplida por el Consejo Electoral al precisamente decidir que Yatama quedaba privado de la posibilidad de participar de la contienda electoral por lo tanto no estaba suficientemente fundada además no existía en la legislación de Nicaragua un recurso para impugnar la decisión del Consejo Supremo Electoral que es otro elemento fundamental aunque el Consejo sea el órgano competente en materia electoral tiene que existir siempre un recurso para impugnar esa decisión y esto no estaba previsto en la legislación por lo tanto privó en este caso a las víctimas de la posibilidad de obtener una revisión de la decisión del Consejo y en efecto de los alcances del artículo 8 y 25 de la Convención Americana yendo concretamente al artículo 23 y 24 yendo a los artículos 23 y 24 de la Convención en relación con los artículos 1, 1 y 2 del tratado la Corte Interamericana hace un desarrollo muy profundo y bastante detenido de las implicancias que tiene para el sistema interamericano la democracia representativa como ustedes saben la noción de democracia representativa si bien fue desarrollada y fue detenidamente abordada por la Corte Interamericana ya está presente la propia Carta de la OEA está presente la Carta Democrática Interamericana por lo tanto la Corte Interamericana ha insistido en que la democracia representativa constituye un pilar fundamental en el sistema interamericano y esa democracia representativa por supuesto a los efectos de la Convención Americana tiene que ser leída a la luz del artículo 23 y de los alcances de ese artículo 23 es decir de los derechos políticos de las personas los derechos políticos vale la pena subrayarlo tienen siempre o deben ser leídos en una clave individual y en una clave colectiva es decir además de los derechos individuales que tenemos de participar de votar de elegir y de ser elegidos también los derechos políticos y los derechos electorales tienen fundamentalmente una dimensión colectiva esa dimensión colectiva es la que permite realizar efectivizar el sistema democrático es decir la democracia representativa con todas las letras y con todos y con todas sus implicancias que permiten la alternancia en el gobierno el control que permiten por supuesto el juego democrático en cuanto a la posibilidad de que distintos partidos intervengan en la contienda que permite la participación en los asuntos que permite también la posibilidad de ejercer el poder es decir de integrar órganos de la administración pública del poder judicial del poder legislativo de tal modo en cuanto al contenido específico del artículo 23 lo que destacó la corte es que los derechos a ser elegidos y los derechos vinculados con la posibilidad de votar es decir la posibilidad de elegir están íntimamente vinculados entre sí y son la expresión de la dimensión individual y de la dimensión social o colectiva de los derechos políticos por lo tanto los estados a la hora de restringir es decir de limitar los derechos políticos lo deben hacer de una manera muy precisa muy clara y previsto o concretarlo a través de algunos requisitos que prevé la propia corte interamericana a partir de sus interpretaciones ustedes saben que toda restricción de un derecho en este caso los derechos políticos tiene que hacerse por ley y tiene que ser por supuesto no discriminatoria bajo ninguna perspectiva tiene que ser una restricción que persiga un fin legítimo es decir que se realice la restricción de un derecho con la finalidad de realizar otro derecho en este caso podría ser por ejemplo restringir un derecho para realizar otro vinculado con la participación en una sociedad democrática y además siempre la restricción tiene que ser la medida menos lesiva ese famoso test tripartito de la corte interamericana el principio de legalidad el principio de necesidad el principio de proporcionalidad que algunos autores como Alexi hablan de la proporcionalidad en sentido estricto de tal modo el estado de Nicaragua al adoptar la ley 331 que reforma el sistema electoral no cumplió con estos estándares vinculados con cómo se deben limitar o restringir los derechos en este caso los derechos políticos porque se establecieron exigencias adicionales a las vigentes en el sistema electoral guatemalteco que no estuvieron suficientemente fundadas es decir se limitó más aún de lo que ya existía la posibilidad de participar en en este caso contiendas electorales en elecciones sin suficiente justificación y además optando por criterios discriminatorios es decir la ley 331 disminuyó de manera considerable las oportunidades de participación y lo hizo de manera violatoria del principio de igualdad y no discriminación en prejuicio de la comunidad yatama y de otras comunidades indígenas que no participan de la cosa pública es decir no participan de la toma de decisiones mediante la figura convencional de los partidos políticos es decir la ley al permitir que sólo sólo puedan postular candidatos los partidos políticos lo que hace en definitiva es restringir de una manera desproporcionada la opción la posibilidad de que otras formas de organización que son frecuentes en Nicaragua por su idiosincrasia por sus características tengan la oportunidad real de participar en contextos de decisiones de esta naturaleza es decir la posibilidad de postular candidatos y por lo tanto que la población tenga opciones reales de elegir representantes que den cuenta de ese contexto es decir de un contexto que por supuesto tiene una presencia considerable de comunidades indígenas entonces lo que dice la corte es que no existe la convención americana ninguna cláusula que permita sostener que la única forma de participar de elecciones es a través de partidos políticos eso no lo dice la convención americana y por lo tanto los estados pueden adoptar otras formas de participación otras formas de postulación de candidatos que no sean los partidos políticos si eso responde al contexto a la realidad singular del estado esto ha dado lugar a que la corte siente un estándar muy significativo para todos nosotros que es el estándar en virtud del cual se afirma que no existe un sistema electoral único en el ámbito del sistema interamericano si no hay una única forma de organizar elecciones y de organizar la participación en esas elecciones no hay una imposición interamericana acerca de cómo se tienen que estructurar los sistemas electorales sino que en la medida en que se cumplan los derechos establecidos en el artículo 23 los estados pueden precisamente organizar sus elecciones y consecuentemente la posibilidad de que quienes participan de esas elecciones sean no solo partidos políticos de acuerdo a los contextos singulares es decir de acuerdo a la realidad de cada estado es decir aquí está el gran mensaje de la corte interamericana en cuanto a cómo debemos leer los derechos políticos no hay una única manera de entender los derechos políticos no hay una única manera de entender la participación política sino que hay que efectivamente intentar un enlace y una por supuesto relación concreta entre los estándares convencionales y la realidad de cada uno de los pueblos por lo tanto en muy pocas palabras para terminar creo que el gran mensaje y el gran si quiere el gran estándar que surge de el caso Yatama a los efectos de pensar su impacto y sus consecuencias para el sistema interamericano tiene que ver con precisamente cómo la corte interamericana interpreta los derechos políticos y cómo interpreta la participación política de las personas de acuerdo a la realidad particular de cada uno de los estados ustedes saben que este caso Yatama tiene una relación con otro caso que es el caso Castañeda-Gutmán contra México donde la corte decidió de otra manera pero porque la realidad de México era diversa a la realidad justificada en el caso Yatama en cuanto a la posibilidad de candidaturas independientes Aquí no se afirma que la candidatura independiente es un mero capricho sino que se sostiene que existe una forma organizativa distinta en las comunidades indígenas y que el sistema interamericano tiene que tomar nota de ello para que efectivamente los estados permitan que este tipo de comunidades participen de una manera adecuada y de ese modo no sólo garantizar el derecho a la participación sino también el derecho de los electores de optar efectivamente por quienes los representen de una manera adecuada Esto es un mensaje muy fuerte y muy contundente para todo nuestro continente y por eso me pareció importante subrayarlo Muchas gracias Muchas gracias Franco y escuchándote ahora no conozco tu capítulo pero escuchándote me parece que nuestras contribuciones se complementan muy bien porque tú presentas muy claramente la relevancia del caso los conceptos que ahí se avanzan y la interpretación de la corte en el caso de los derechos de participación política y en mi caso en el artículo del libro yo discuto un poco los avances en la aplicación de la sentencia indicando lo pendiente y lo pendiente tiene que ver precisamente con lo que explicabas al final que es reformar la ley electoral un mecanismo directo sencillo para revisar las decisiones del Consejo Supremo Electoral que siguen siendo inapelables y bueno hay temas fundamentalmente claves que yo discuto en el artículo con esto voy a cerrar mi breve participación y dar tiempo a las preguntas pero también discuto que hay una regresión de derechos políticos hay dos dirigentes de Yátama del directorio político que fueron apresados ilegalmente arbitrariamente Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Enríquez y también la personería jurídica de Yátama fue cancelada sin un recurso de apelación entonces bueno yo creo que todos los casos ahora que hemos discutido pues hablan de esa situación que la doctora Costa presentó al inicio como una situación excepcional de Nicaragua respecto a las sentencias de la corte y su cumplimiento yo quisiera tenemos alrededor de diez minutos o menos pero quisiera leerles las preguntas que están llegando a la sección de preguntas y respuestas primero hay un comentario de Larry Salomon mucho gusto de saludarte Larry él dice que él quisiera preguntar a qué se debe que normalmente las sentencias de la corte interamericana no se cumplen en el tiempo establecido por la corte no hay no hay un cumplimiento a los tiempos siempre tarda más si hay alguna reflexión de algunos de ustedes de los y las panelistas sobre este tema sería importante algún comentario luego tenemos voy a poner las preguntas sobre la mesa y por favor siéntanse con la libertad de responder Christian Giovanni de Chiapas nos pregunta es para William William él pregunta si consideras oportuno tener acceso a un recurso de revisión ante la corte y que este nuevo recurso se encuentre reglamentado si es posible esto voy a dejar aquí dos preguntas entonces uno que tiene que ver con los tiempos de cumplimiento de las sentencias y segundo la pregunta para William si quieres William empezar muchas gracias te agradezco por la pregunta Giovanni en relación a ella te comento que la corte interamericana en su resolución sobre el recurso de revisión intercueste en el caso Jenny Lacayo dejó abierta la posibilidad de un recurso de revisión porque la corte interamericana reconoce que por ejemplo en el sistema europeo si bien el convenio europeo de derechos humanos no contempla un recurso de revisión el tribunal europeo de derechos humanos si permite mediante su reglamento el recurso de revisión lo mismo pasa con la corte internacional de justicia cuyo estatuto permite el estatuto cuyo estatuto permite el recurso de revisión entonces vemos que hay jurisprudencia y fundamento jurídico internacional para poder garantizar este tipo de recurso de revisión solamente que recordemos que el recurso de revisión tiene su fundamento su naturaleza en dos aspectos excepcionales número uno cuando la sentencia cuando hay un hecho nuevo o una prueba sobreviniente y también cuando hay o cuando es para rectificar un error material la Comisión Interamericana cuando interpuso este recurso de revisión para revisar la sentencia de Jenny Lacayo fue porque alegaba la continuidad de los hechos ¿por qué? por la impunidad debido a que el Estado de Nicaragua seguía aplicando una normativa que iba en contra de la garantía judicial a la imparcialidad e independencia judicial como era la valoración de las pruebas en base a la conciencia legal sandinista Augusto solo quiero resaltar y terminar señalando nuevamente lo que mencionó el jurista Augusto Trintade que descanse en paz que reafirmó y lo voy a leer de manera litera en su voto disidente sobre la resolución de la sentencia sobre la resolución del recurso de revisión pero no él señaló los seres humanos y las instituciones que la integran no son infalibles y no hay jurisdicción digna de este nombre que no amita la posibilidad aunque sea excepcional de revisión de una sentencia si en el plano del derecho internacional si en el plano del derecho internacional con la sabiduría que caracteriza a Augusto Trintade sabemos que con estas palabras está reconociendo evidentemente que la corte interamericana en su sentencia de fondo tuvo un error de interpretación sobre lo que sucedía respecto a la realidad de la norma aplicada al caso Jean Paul Jenny en Nicaragua la misma que permitió la impunidad del caso gracias gracias William miren hay bueno quisiera alguien comentar respecto a los tiempos de cumplimiento de las sentencias alguna reflexión general tal vez doctora Costa una pregunta que adelante si yo creo que a ver como nos decía el doctor Baca siempre hay una posición fuerte de parte del estado que por eso son controversias estamos hablando de casos que han llegado a la corte porque hay una controversia porque las partes no llegan a un acuerdo y en ese sentido los estados se resisten y los los peticionarios o los demandantes en el caso de la corte insisten ¿verdad? y cuando se gana un caso ante la corte lo que uno gana es la oportunidad o la necesidad de seguir dialogando con el estado y de llegar a un acuerdo y porque hay una asimetría ¿verdad? entre el poder estatal y el poder que pueden tener y que tienen los ciudadanos o los demandantes una vez con una sentencia pero lo importante en este caso ¿verdad? es continuar e insistir y saber como yo siempre digo que no es lo mismo ir a pedir que ir a cobrar una sentencia ayuda a apalancar la posición de las partes pero definitivamente también hay que tomar en cuenta que estos estos los temas que llegan a la corte son temas que de otra forma que generalmente los estados no quieren que son tabú en muchos casos yo me acuerdo cuando hablábamos de la demarcación y titulación de tierras indígenas en los años 90 era algo que el estado no quería discutir no estaba listo para discutir ¿verdad? y así una cantidad de estos derechos de los que estamos hablando no son del interés de los estados en ese momento determinado avanzar con ellos entonces pues ahí vienen las demoras pero también hay que estar consciente de la necesidad de dialogar y de la importancia de esta sentencia y de insistir gracias gracias doctora hay dos o tres preguntas sobre el caso de Yatama Franco creo que sos el más apropiado para responderla dado tu tu conocimiento comparado de la decisión en el sistema interamericano especialmente de la corte sé que las tienes visibles Franco pero las voy a leer para beneficio de la audiencia pregunta Dolin Miller considerando que se canceló la personería jurídica de Yatama pregunta ella si sigue vigente la sentencia y la otra pregunta de Amaru Ruiz si hay incumplimiento a la sentencia o si existe reincidencia de la violación del mismo caso que mecanismo o instrumento legal existe sobre todo esto se refiere también al caso al caso de Yatama Franco quisiera comentar gracias José Miguel hay otra arriba de Larry vinculada también a si la jurisprudencia del caso fue utilizada por los estados sobre todo para el tema de las candidaturas independientes tengo considero bien en primer lugar hay que decir que el caso no está cerrado como lo mencionaba la doctora Costa porque como lo al menos en mi capítulo entiendo que José también lo ha trabajado nosotros ponemos en evidencia digamos las reparaciones fijadas por la corte lo que se cumplió y lo que no se cumplió y esto va de la mano de lo que recién señaló la doctora Costa en cuanto a cuáles son las dificultades de los estados para cumplir con las sentencias las dificultades son de distinta naturaleza pensemos que a veces los fallos se emiten respecto de estados por ejemplo que tienen organizaciones federales como el estado argentino donde hay que de alguna manera resolver problemas con provincias donde se violaron los derechos humanos entonces hay que dialogar entre el estado central que es el que representa a por ejemplo la república ante la comunidad internacional y la provincia donde ocurrió la violación también hay problemas en cuanto a la división de funciones o división de poderes donde eventualmente también hay que dialogar entre los poderes para cumplir con las reparaciones de la corte y los requerimientos de más compleja observancia por parte de los estados tienen que ver con las reformas legislativas porque precisamente requieren consenso requieren acuerdo entre las distintas fuerzas políticas y eso demora mucho tiempo la reforma legislativa ni hablar las reformas constitucionales con lo que acaba de ocurrir con México hace poco tiempo donde se va a generar toda una discusión en torno a eso y lo que ocurrió en su momento con el caso de la última tentación de Cristo contra Chile es decir hay dificultades de distinta naturaleza por lo tanto el caso ya está más por supuesto que los estándares siguen vigente la posibilidad que tienen las presuntas víctimas es que en el contexto de las víctimas en este caso ya porque han sido declaradas víctimas no presuntas sino las víctimas que en el contexto de la supervisión pongan en evidencia ante la corte lo que se sigue incumpliendo lo que aún no se cumplió es lo que está pasando ahora con Fujimori en Perú concretamente porque en definitiva Perú se niega a cumplir con las sentencias dictadas por la corte en los casos Barrios Altos y La Cantuta y hay un proceso de supervisión que va a permitir en ese marco verificar qué es lo que sucede con esas medidas por parte de Perú por lo tanto ya nada más sucederá lo mismo es decir se podrá en el contexto de la supervisión poner en evidencia qué es lo que no se cumplió o cómo se agravó el incumplimiento para que la corte haga las observaciones pertinentes a través de las resoluciones de cumplimiento o incumplimiento de reparaciones gracias y bueno con esa última idea Franco del agravamiento de la falta de cumplimiento porque ahora tenemos una situación en donde hay elecciones regionales donde Yatama es una fuerza política era una fuerza política contendiente y le digan su derecho de participación nuevamente o sea que hay una sentencia que en ese aspecto fundamental está incumplida y nuevamente hay otra violación a sus derechos bueno yo creo que ha sido un panel muy interesante les agradezco mucho su tiempo estamos a la hora tenemos un minuto nada más y a mí me gustaría en este momento bueno agradecerles su participación agradecerle a la doctora Costa el tiempo la iniciativa para organizar convocarnos a este webinario para el centro de estudios de América Latina y el Caribe de la universidad es muy placentero es muy honorable tenerles acá en este panel a mí me gustaría dejarle la última palabra a la doctora Costa para que cierre este webinario tal vez preguntarle también o que lo mencione doctora los planes de publicación de este libro cuando la audiencia puede esperar que esto ya estará el avance verdad en la obra y tome ese minuto pues para cerrar también el seminario el webinario gracias bueno muchas gracias me pido disculpas porque mi imagen se fue pero yo estoy aquí y nada creo que la idea es que el primer trimestre del 2024 junto a otra sentencia que estamos esperando de la corte interamericana de derechos humanos sobre el caso del pueblo rama y creol y la comunidad negra creol indígena de Bluefield por los por los impactos y los perjuicios causados por el megaproyecto del gran canal interoceánico de Nicaragua que también estará saliendo en esas en esas épocas en esos en la primer trimestre del año que viene verdad en el que también hemos trabajado esperamos tener listo esa esa y probablemente incorporar ese nuevo caso en los análisis de la sentencia y bueno en versión digital y estamos en ese es el plan verdad y esperamos que nuestra audiencia de hoy recoger las direcciones y también subir este webinario para que hayan otras personas que no pudieron acudir escucharlo y esperar pues un próximo una próximo lanzamiento ya con el resto de los colegas que desafortunadamente pues hoy no nos pudieron acompañar pero que tienen mucho que decir cada uno y cada una de la de las sobre los capítulos que han escrito gracias a ustedes gracias a la Universidad York a todos los que estuvieron presentes realmente solo me resta enviarles un abrazo y el eterno agradecimiento gracias doctora pues vamos cerrando yo también agradezco a William Montalbán a Aileen Cruz Rojas a Álvaro Baca a Franco Gatti Francisco Fonseca también que se leyó el reconocimiento a la tierra decirles también que nuestro webinario de esta tarde va a estar disponible en la página del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la Universidad de York esperamos que eso esté en los próximos días les enviaremos un mensaje para comunicarles y puedan compartirlos entre sus redes nuevamente muchas gracias y que ustedes tengan buenas noches